Bienvenidos a la sesión de simulación. Bueno, no es extraña para vosotros, ya conocéis lo que vamos a hacer, ya conocéis el entorno del aula y entonces de lo que se trata es aprovechar vuestra experiencia clínica, en la fase clínica que estáis, es la última de grado, donde veis los pacientes con mayor complejidad y vamos a trabajar casos con ese tipo de pacientes, casos con pacientes que pueden llevar a una situación clínica crítica. Entonces, el objetivo no es ensayar técnicas, el objetivo más que nada es detectar, valorar al paciente y tomar decisiones para estabilizarlo, o sea, un comportamiento semiprofesional, porque todavía no tenéis el grado, pero como estáis a punto de tenerlo, os ponemos en esa situación que os vais a encontrar en la práctica clínica habitual, lo que se encuentra una enfermera en una situación habitual. vais a resolver el caso en grupos, en grupos de tres personas, con un profesor dinamizador, una profesora en este caso y un profesor que conocéis del campo clínico vuestro y que os va a ayudar a dinamizar, a estar en contacto, os va a dar los datos que solicitéis del paciente que no conozcáis del caso y va a estar con vosotros en todo momento. También os tengo que decir que esta situación va a ser filmada y que la utilizaremos como aprendizaje para vosotros y también la utilizaremos desde el punto de vista científico para difundirlo a otras escuelas, a otras universidades, para compartir el conocimiento en la alta simulación. Esta es la secuencia de la práctica. Haremos los casos durante 10, entre 12 y 15 minutos y trabajaremos un caso con el primer grupo y luego haremos la reflexión o debriefing con ese primer grupo. En total, media hora entre el caso y la reflexión, media horita. Haremos un primer caso con un primer grupo, un segundo caso con un segundo grupo, iremos a hacer una pausa, a tomar un café y luego haremos el tercer y el cuarto grupo. El objetivo principal para el alumno en esta fase del practicum es que desarrollen la valoración con el paciente, desarrollen también la detección de cambios vitales en una situación de paciente crítico o precrítico. También como tercer objetivo específico es que desarrollen toma de decisiones y habilidades no técnicas, comunicación, trabajo en equipo. Us presento el Cal Oxigen, que ens ha vingut a la nostra unitat, procedent d'urgències, que ve remes per la seva infermera del CAP. És un senyor que té 77 anys i que ve per dificultat respiratòria. Ha estat a quimneic, té dificultats per respirar i té roncos i sibilàncies. El senyor manifesta que s'ofega. Val? Doncs vinga, som-hi? Sí. Hola, Car. Com es troba? Som els teus infermers. Hola. Buenos días. No cuesta respirar. Va, Nicar. Li pugem una mica el capsal, d'acord? No estarà millor. Gracias. Y le vamos poniendo una vía. Le ponemos una vía por tenerlo más controlado, para que esté mejor, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tiene alergia a algún medicamento? No, que yo sepa. Vale. Le amo al médico. Los niveles de la gasometría. Empieza a tener silencias. Sí, ¿qué lo tenemos? ¿Qué por tu jove? Si que lo tenemos 60, ahora. Hi ha alguna cosa més que li faríu a nivell respiratori? I aixecaríeu més allí una nebulització? ¿Qué he dit? Una nebulització. Está fibrillada. Va, venga. Sí, ¿podemos cerrar la adrenalina? Dóna. El xisparíeu o què faríeu? Sí, hay que xisparlo. Está cargando. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, tres. Eh, treinta. Vale. Fuera. Venga. Eh, pulso, pulso, pulso. Hola. Tranquilo. No se preocupe. Ya está. Vamos a poner en el de. Muy bien, lo habéis salvado. Muy bien. Sí. Bueno, ahora lo analizaremos. En primer lugar, os quiero felicitar. Habéis estado muy bien. ¿Cómo os habéis encontrado en esa situación delante del paciente? Una mica estressant, perquè li anaven passant coses i, bueno, t'havies d'actuar, però en aquest moment et bloqueges força. I després se t'acudeix, i entre tots tres jo crec que ens hem anat ajudant i hem pogut anar escalant, com si diguéssim, però arriba a estar, bueno, jo arribo a estar sola i m'hagués costat més lo meu poder actuar. He visto que he sabido reaccionar, entonces, pues, me he salido más contenta. Muy bien. En esta situación veo que las dos resaltáis el trabajo en equipo. Sí. Pues al principio, la verdad, un poco perdido, porque, claro, no es lo mismo que tu unidad, no es lo mismo, no están las cosas igual ubicadas, y después, pues, la verdad, me he sentido bloqueado, porque ha llegado un momento que el paciente ni mejoraba ni empeoraba, y decías, ¿qué hago? Ya he hecho todo lo que creo que tengo que hacer, pero después las compañeras, pues, tiran un poco del carro y después ya te animas y te ves un poco más en la situación, pero al principio bastante perdido. Jo crec que aquí l'actuació t'ha estat correcta, us heu presentat, no?, que és important. El senyor ha manifestat que té alguna dificultat respiratòria, ja el poseu en una posició correcta, i comenceu a monitoritzar el malalt, que és el que s'ha de fer, i comenceu a preguntar si té alguna al·lèrgia, alguna cosa. Ahí tomáváis otra atención, miráváis el monitor, habláváis con el paciente. Un cop heu acabat la simulació, estaria molt bé que complísiu aquesta plantilla d'autoavaluació, on vosaltres us avalueu tot el que heu fet, si ho heu fet bé, amb una graduació del 0 al 5, si considereu que ho heu fet més bé o menys bé. I també és molt important que valoreu la part de darrere més que res perquè puguem millorar tota la simulació, perquè ja heu vist que és una mica complexa, tant la part tècnica, o sigui que és molt interessant que ens doneu la vostra opinió per després puguem millorar. És una situació pràctica que et pots trobar en un hospital i que potser no t'has trobat mai, i clar, fomenta la pràctica activa. I la dinàmica de grup, o sigui, t'has de recolzar amb els teus companys perquè sols no podries fer-ho. Perquè tu puedes practicar esos conocimientos que has ido adquiriendo durante toda la carrera, pero sin hacer daño a nadie. Cada vegada se nos van exigint tener més conocimientos, més habilidades en les pràctiques. Llavors, crec que realment se adapta a la situació actual social. Es algo novedoso que no hemos hecho nunca, entonces crea curiosidad y te incentiva a mejorar, a trabajar en equipo, a estudiar antes de venir. Las principales ventajas son el desarrollo de habilidades no técnicas, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones y desarrollo de competencias sobre comunicación. Y la ventaja es que se puede repetir el caso tantas veces como sea necesario sin hacer daño al paciente. El alumno se entrena en una situación de riesgo vital sin miedo a equivocarse. Podemos reflexionar sobre sus decisiones, podemos reflexionar sobre sus acciones, pero el paciente no sufre ningún daño. Es un paciente realmente simulado, pero no sufre ningún daño. Y esto perfecciona el trabajo y realmente sirve como un entrenamiento eficaz para el campo clínico. Y esto lo queremos demostrar con un estudio que estamos realizando. Gracias por ver el video.